Gracias por ver el video. Que también va a tener este proyecto de Al-Ghazali para leer el Corán y para hacer una teología filosófica. Lo primero que voy a hacer es hablar un poco del problema de la secularización moderna que se vive actualmente en algunos países, principalmente musulmanes, principalmente el problema que hay entre Egipto y los coptos. Después hablaré brevemente de un poco la biografía de Al-Farabi, más o menos mostrar su trayectoria intelectual, las obras que ha escrito, algunas de las propuestas que ha ido cambiando a través de su pensamiento. Y al final lo que voy a hacer es hablar de la primera parte del Iktizad. Es decir, me voy a centrar en los dos prefacios y en las cuatro introducciones que tiene el texto. Lo primero que quiero decir es que hoy en día, este es un proyecto moderno, se ha intentado un proceso de secularización en muchos países musulmanes. Es decir, que el proyecto de secularización moderno que tienen los países occidentales, de tratar de dividir la parte religiosa de la parte racional o científica, por lo menos ha cobrado un grado de violencia dentro de esta tradición. Uno esperaría que algunos proyectos modernos de Charles Taylor, otros proyectos menos liberales, dieran una respuesta al problema de violencia que existe entre las distintas tradiciones religiosas. Pero lo que muestran algunos reportes, algunos análisis que se han hecho, el que presento ahí de Saba Mahmoud es uno de ellos, pero hay varios libros acerca de este problema, es que los procesos de secularización en estos contextos siempre han resultado de un orden violento. Más o menos la configuración política y religiosa impide que haya una separación entre las creencias religiosas y las creencias políticas y científicas, en gran medida por cómo están imbricadas estas dos tradiciones. Como lo han visto en otras sesiones seguramente, la parte científica y la parte religiosa no se pueden separar y hoy en día parece que sigue siendo la misma clase de tradición. Lo que ha suscitado estos procesos de secularización, por ejemplo, ha sido un gran problema entre los musulmanes en Egipto y los coptos, los cristianos coptos, porque se han enfrentado de unas maneras muy violentas, entonces yendo en contra de los procesos de secularización que buscan la paz, al momento de distinguir estas dos esferas, ha sucedido lo contrario. Hay mucha más violencia entre las minorías religiosas con las mayorías religiosas, principalmente entre musulmanes y cristianos. Entonces parece que leer de manera secularizada los textos religiosos, tratar de introducir la secularización en estos contextos, parece que no ha sido la solución. Lo que yo voy a intentar defender en esta sesión es que Al-Ghazali no tiene un proceso de secularización, sino lo que le interesa mostrar es una forma de racionalidad que va a tener el Corán. Entonces en lugar de separar ciencia, filosofía, política y arte, lo que va a intentar mostrar Al-Ghazali es, hay una cierta racionalidad, hay una cierta lógica en el Corán que nos permite entablar un diálogo entre las distintas corrientes religiosas y entre las distintas tradiciones religiosas. Porque lo que queremos evitar al final de cuentas, como en toda buena teoría de la argumentación, es evitar la violencia que exista entre las distintas partes. Entonces, dando esto como introducción, lo primero que habría que decir de la vida de la biografía es que Al-Ghazali nace en 1058 y muere en 1111. La vida no la voy a desarrollar tanto, el doctor Luis Javier la desarrolló el semestre pasado, pero más que nada lo que quiero decir es que entre las cosas que hace Al-Ghazali es estudiar tanto las tradiciones teológicas, filosóficas, como la tradición sufri. Entonces podrán ver que es un gran intelectual que no solamente conocía los aspectos religiosos, jurídicos, sino que también es un gran lector y va a ser un gran crítico de lo que va a ser Avicena y Al-Farabi. Al-Ghazali, ahorita lo voy a mostrar, tiene una obra que se llama El Tajafot Falasifa, que es la incoherencia de la filosofía, en donde lo que le interesa es mostrar una crítica de cómo Al-Farabi y cómo Avicena en distintos argumentos se han equivocado. Tanto en premisas filosóficas como las premisas teológicas, sus planteamientos siempre conllevan al error. Y al final es muy interesante que termine estudiando a los sufis, que es una corriente de corte mucho más mística, porque ahorita voy a mencionar en otro momento cómo Al-Ghazali sufrió un problema de dislogia, al final casi de su vida, cuando no puede hablar durante mucho tiempo y cree que ha sido por el exceso racionalista que ha tenido y por eso se dedicará a la teología y se dedicará principalmente a la enseñanza. Entonces tenemos a un personaje que pasa por distintos ámbitos, y eso es interesante, si uno hace una cronología de todas sus obras, se va hiriendo un avance, primero va a ser muy radical en ciertos aspectos y terminará, por ejemplo, en el Iktisad, siendo un poco más moderado con la filosofía, aunque al final terminará apostándole más a temas místicos y a la enseñanza de la teología, de la religión. Al-Farabi tiene una obra muy vasta, en las que se encuentran principalmente el Tajafut al-Falasifa, es esta obra que les decía, es una crítica que tiene tanto la filosofía de Al-Farabi como la de Avicenna, es un libro bastante grande, en donde lo que va a hacer es analizar varias de las premisas, varias de las proposiciones que tienen estos dos pensadores, y lo interesante es que usando la metodología de Aristóteles, la lógica del órgano, va a hacer un análisis y va a probar que todas las proposiciones son erradas, conducen a errores y al final de cuentas son nocivas. Tiene otro texto muy grande que se llama La revivificación de las ciencias religiosas, es una obra de corte religioso, es una obra que ni siquiera está traducida en su totalidad a una lengua, hay partes en inglés, hay partes en francés, donde principalmente va a tratar de analizar las distintas disciplinas teológicas, sus compromisos, sus orígenes, etc. Y la Carta a Jerusalén, el conocimiento estándar o el conocimiento básico, porque también Al-Ghazali tiene esta preocupación, que ahorita voy a hacer un poco más énfasis, él no sabe si la lógica es importante o no a veces, porque a veces mostrará que la lógica de Aristóteles, principalmente la teoría de los silogismos, la teoría de la ciencia, es nociva para la religión, pero en otros momentos parece que Al-Ghazali apostará que esa es una forma, una metodología filosófica, pero que no hay que comprometerse con los contenidos de la filosofía. Hay que usar la lógica, la teoría de la argumentación, pero lo que no hay que hacer es comprometerse con ciertos presupuestos, principalmente de corte metafísico y algunos de orden físico. Y otro texto importante que ha servido mucho a los académicos es la autobiografía, que es el Al-Munkin, en donde lo que va a hacer Al-Ghazali ahí es narrar toda su vida, tratar de ver por todos los distintos lugares que ha pasado, todo lo que ha estudiado, a las distintas escuelas a las que ha ido. Entonces este texto, si a alguno de ustedes le interesa más o menos conocer la obra ordenada de Al-Farabi y su desarrollo intelectual, esta es una de... Al-Ghazali, perdón. Esta es una de las obras más importantes que uno puede tener para poder consultar. Si van teniendo dudas, me dicen. Esto es como la parte introductoria, realmente me quiero centrar más en lo que sigue. ¿Por qué cumpliste dos años en el 18 de la Unión Europea? Ah, porque uno es la parte occidental y el otro es la numeración de los musulmanes, de los árabes. Entonces para ellos... Eso estaba en el anterior, ¿no? Sí, en la primera. Al-Ghazali nace en el 450 para el calendario islámico y nace en el 1058 para el calendario latino. Bien. Ahora sí, que esto es lo interesante. Entonces, Al-Ghazali siempre tiene una postura de que él no quiere vivir en un conformismo. ¿Qué se refiere con un conformismo? A este tipo de tradiciones religiosas en las cuales simplemente aceptan la ley religiosa, aceptan la tradición, la revelación, pero sin ningún tipo de razonamiento, sin ningún tipo de prueba filosófica. Lo que él quiere propiamente es salir de este estado de confort y construir un sistema filosófico, una explicación para las premisas de corte religioso. Entonces, en todo este texto, que es uno de los textos que es de madurez, aquí veremos a un Al-Ghazali que es mucho más mesurado que en otros lugares, en donde va a aceptar ciertas premisas de la filosofía, va a usar mucho la lógica, incluso lo que nosotros vamos a analizar en las introducciones y en los prefacios, es un sistema de interpretación, tanto lógica formal como de lógica informal, para poder interpretar los textos y no caer en el error, que esa es otra de las preocupaciones que tiene Al-Ghazali. No solamente quiere salir de su zona de confort y quiere enfrentarse a los textos y construir pruebas filosóficas, sino que quiere tener un conocimiento completamente certero y sin ningún tipo de error. Al-Ghazali en este caso le preocupa mucho que la filosofía por sí misma, como no tiene una guía, como va a ser la revelación, va a poder llegar a conclusiones que puedan ser absurdas. Quiere diseñar una metodología que sea capaz de poder guiar el conocimiento para poder llegar a las conclusiones y las interpretaciones mejores del Corán, para poder alcanzar al final de cuentas la verdad y poder dar una explicación satisfactoria de su fe. Él en este sentido va a querer construir una filosofía, una teología filosófica, en la cual lo que interesa es dar una interpretación que sea consistente con la razón, que no repudie las pruebas de los silogismos, de las demostraciones, y que al final de cuentas pueda dar cuenta de su propia fe. Al-Ghazali en este punto tiene un proyecto para fundamentar racionalmente la creencia religiosa. Entonces, el libro estará compuesto por dos prefacios, cuatro introducciones y cuatro tratados. En este caso, a diferencia de otros textos, Al-Ghazali quiere ser muy claro en lo que quiere hacer. Es muy sistemático y lo que le va a interesar más es que sea lo suficientemente explícito para que cualquier persona, porque esto ahorita lo voy a mencionar, no es un texto propiamente de filosofía ni un texto de teología, sino es un texto que pueda guiar a las personas que sean inteligentes. Aquí vamos a ver como un componente medianamente elitista de Al-Ghazali. No cualquier persona podrá hacer teología y no cualquier persona podrá tener este texto, pero no presupone que la persona que lo lea sea un filósofo o sea un teólogo. Simplemente una personalista que tenga ciertas inclinaciones, que tenga ciertas dudas y que al final de cuentas pueda seguir una discusión que sea argumentada y que sea lógica. El libro está dirigido a un auditorio inteligente, es decir, Al-Ghazali sabe que una persona tonta no va a poder hacer teología y no va a poder entrar en ese tipo de problemas, que necesita de pruebas filosóficas para resolver dudas sobre Dios, los atributos divinos y los actos divinos y el tema de la profecía. Estos van a ser los principales temas que le van a interesar a Al-Ghazali a lo largo de todo este tratado. ¿Por qué le interesa construir pruebas filosóficas sobre Dios, principalmente sobre su esencia y sobre su existencia? Es muy fácil y eso es parte del conformismo que está criticando Al-Ghazali, que si uno simplemente acepta la existencia de Dios o acepta la esencia, la unicidad y la simplicidad de Dios por la tradición, ahorita lo iremos viendo cuando haga una clasificación de las personas, pero las personas inteligentes que tienen dudas no pueden aceptar ese tipo de proposiciones de me lo enseñaron en la escuela, me lo enseñó por mi familia, por el contexto social, sino que yo tengo que ser capaz de poder construir pruebas que den cuenta de la racionalidad de este tipo de proposiciones. Voy a empezar a hacer luego ciertos matices. Al-Ghazali no quiere ser un racionalista completo, él simplemente quiere construir pruebas que hagan plausibles la investigación por la esencia o por la existencia divina, por el tema de los atributos, que eso es muy importante para la tradición islámica, para poder decir si Dios es conocimiento, si Dios es justo, si Dios conoce, si Dios puede oírme, si Dios puede verme. Porque lo que iremos viendo es que a veces si uno lee literalmente los pasajes coránicos, uno podrá decir, ¿cómo Dios puede verme? Si para ver se presupone que tenga ojos, o para hablarme se presupone que tenga un aparato fonador. Y lo que quiere decir Al-Ghazali es, no, la teoría de la argumentación me permitirá leer distintos niveles del discurso, poder construir pruebas para que el texto coránico obtenga una interpretación adecuada sin caer o en un exceso de literalismo o en un exceso de racionalismo. Lo que quiera al final, y por eso se llama, y lo traducen así como una moderación de las creencias, es, quiero un punto medio entre estos dos extremos, el literalismo con el racionalismo. Y al final de cuentas, también le interesa todo el tema de la profecía, porque lo que está viendo aquí, que es peligroso, es, si nosotros tenemos un testimonio de un profeta, de un mensajero, que es equivocado, yo debo tener la capacidad y la habilidad argumentativa para poder distinguir entre el buen testimonio del mal testimonio, principalmente porque el testimonio de el profeta es verdadero y yo tengo que ser capaz de poder distinguir entre los profetas y los mensajeros que no sean verdaderos. También quiere construir una teoría de la argumentación que me permite evaluar distintas formas de testimonios, dependiendo de la procedencia, depende de la autoridad, depende cómo confiar o no confiar, si se puede reconstruir de manera silogística o no se puede reconstruir de manera silogística. Y bueno, ahí tienen la portada también del libro, desafortunadamente tampoco existe una traducción al español, hay traducciones parciales y esta de Aladín Jacob es la primera traducción completa que hay, aunque a veces hemos discutido, el doctor Luis Javier y yo, hay cosas en la traducción que a veces también, como cualquier buena traducción, adolece o falla. ¿Bien? Entonces, ahorita voy a hablar de los dos primeros prefacios y luego hablaré de las cuatro introducciones. El primero lo denomina el prefacio religioso y lo que va a decir es, parte de este supuesto, existe una armonía entre la ley religiosa y la razón y entre la revelación y las verdades intelectuales. Entonces, lo que quiere mostrar con esto Al-Ghazali es que hay una cierta racionalidad en la creencia religiosa, no porque la razón pueda abarcar absolutamente toda la religión o todas las premisas reveladas, sino que de alguna manera no sería irracional creer, hay cierta razonabilidad en el discurso religioso. A diferencia de otros autores, por ejemplo, en Al-Farabi, que va a ser su principal interlocutor, o va a estar pensando mucho en él en esta parte, donde la filosofía parece que es el discurso dominante y la religión o la teología serían simplemente un subdiscurso en el cual presentaría las verdades filosóficas a las personas, al vulgo. Y en este caso, lo que quiere hacer Al-Ghazali es decir, no, al final de cuentas es completamente verdadera la revelación y la ley religiosa y al mismo tiempo mantiene una armonía, hay que saber cómo construir esa armonía, esa relación con lo que se da la razón y las verdades intelectuales. Principalmente razón en el sentido de la metodología, de cómo podemos construir inferencias y las verdades intelectuales de las conclusiones a las que nos llevan esas inferencias. Entonces vean cómo es simétrico el argumento, porque no va a haber nada en la ley religiosa que la razón, al menos no pueda dar una prueba plausible. Otra vez quiero mantener como este discurso débil de Al-Ghazali, no quiere ser un completo racionalista. La razón y las verdades intelectuales al menos dan una prueba plausible de lo que está escrito en la ley y lo que está dado en la revelación no es completamente irracional. Entonces, aquí es donde hace un rechazo completo al literalismo, no hay que leer de manera literal, palabra por palabra, lo que está expresado en el texto sagrado y tampoco hay que ser un completo racionalista, no hay que esperar, en este sentido, una prueba completa, no hay que esperar que la razón pueda alcanzar y capturar absolutamente todas las premisas, sino que Al-Ghazali quiere mantenerse en el medio. Quiere leer de manera literal algunas partes que deban ser leídas literalmente, no quiere estar comprometido con la existencia, con la esencia de Dios, que tenga atributos, que tenga actos, pero por otro lado no quiere presuponer que la filosofía puede dar cuenta de todo lo que está ahí. Mientras que se mantenga en ese punto medio, que es otra de las ideas de Al-Ghazali, mantenerse como una balanza, en el punto medio de una balanza, donde puede ir sorteando estos dos extremos, tendremos una interpretación adecuada del texto religioso. Si estamos en alguna de las dos partes, lo que va a creer Al-Ghazali es que algo hemos hecho mal y lo que tendríamos es que volver a empezar o acudir a nuestros superiores, a los maestros, o tener incluso que pedirle a Dios a través de la oración una cierta inspiración para poder interpretar ciertos pasajes que sean oscuros y ciertos pasajes que no tengamos como una claridad absoluta. Entonces, el tercer punto que dice en el prefacio religioso es la aceptación de la tradición y el testimonio no puede rechazar la verdad de la demostración. Entonces, Al-Ghazali no quiere romper con la tradición religiosa ni con la tradición de la comunidad. Él cree que esto es un componente de cohesión social que es necesario, pero otra vez, como en el punto uno, debe existir una armonía entre lo que nos dice la tradición y lo que nos van a decir la ciencia de Aristóteles, la metodología de Aristóteles, el órgano. Por lo tanto, la demostración, como en toda la tradición aristotélica y toda la tradición de comentadores, seguirá siendo la inferencia más fuerte, es decir, entendiendo por demostración el poder dar las causas, el poder crear un silogismo demostrativo, pero que al final de cuentas no puede ir en contra de lo que me marque mi tradición y mi testimonio. Entonces, el argumento de Al-Ghazali es muy interesante, porque no es que acepte literalmente o acepte solo por compromiso la tradición o el testimonio, sino que la demostración y esta teoría de la argumentación me permitirá evaluar qué tradiciones y qué testimonios son los buenos o los malos. Entonces, Al-Ghazali crea un sistema en el cual está blindado en este sentido, de que si yo recibo la tradición, tengo la demostración para analizar esa tradición, y si yo recibo la demostración, si yo soy un filósofo, tengo la tradición y tengo el testimonio para poder corroborar si esa demostración es aceptable. Entonces, el sistema es cerrado en este sentido, lo que me permitiría tener dos criterios de evaluación. Por un lado, el religioso, el de la tradición, el de la sharia, y por otro lado, el de la filosofía y el de la razón. Entonces, si en algún punto me hace falta la tradición, tengo la demostración, y si me hace falta la demostración, por otro lado, tengo la tradición. Eso está en esa manera implicado y relacionado. El uso del puro intelecto sin la guía de la revelación conduciría a la dislógica. Esto es un aporte biográfico, es un argumento biográfico que utiliza Al-Ghazali. Al-Ghazali en algún punto pierde la capacidad del habla. Él no sabe por qué la pierde, no tiene ningún problema en el aparato fonador, pero simplemente no puede emitir ningún tipo de palabras. Lo que él va a creer es que es una prueba que le ha mandado Dios, porque se ha excedido en el uso de la razón, se ha convertido más en filósofo que en teólogo, y por lo tanto, al no poder hablar, él se dedicará varios años a la oración, y es donde descubrirá que ahora lo que tiene que hacer es dedicarse al misticismo y a la parte sufi. Pero aquí construye una analogía que es muy bonita, que será utilizada en gran parte de la tradición musulmana, pero también será una analogía que aparecerá en la tradición filosófica, que es esta noción de la luz, en donde a veces el intelecto puede ser una luz, pero también la revelación es una luz. Entonces, con el intelecto yo puedo observar ciertas cosas, pero cuando el intelecto intenta capturar toda la luz que podría ser la revelación, el intelecto puede quedar ciego. Entonces, esta analogía entre la vista y la luz, esto puede encontrarse desde Platón y en la caverna, pasa por gran parte de la tradición, en donde el intelecto sí nos puede guiar, es la vista que nos puede guiar, pero si la vista trata de ver directamente al sol, quedará ciego. Entonces, otra vez vuelve a esta misma idea de la balanza y del punto medio. Los ojos solamente pueden ver al sol de manera indirecta, lo tienen que ver a través de un cierto medio para que yo no quede ciego, con la finalidad de que mi intelecto pueda guiarse por la revelación, pero que no tenga la pretensión racionalista o la pretensión soberbia de poder entender absolutamente todo. Entonces, aquí lo que está advirtiendo Algas Ali es, no vamos a poder dar una fundamentación completa de la religión, pero si vamos a poder decir algo, si vamos a dar una prueba plausible, una prueba que nos sirva. En el segundo prefacio, va a dar como cuál es el objetivo principal y va a dar la metodología, que va a decir, el ictizada es una reflexión teórica sobre Dios. Aquí no nos interesan las cuestiones de orden práctico, solamente nos interesan las cuestiones de orden que hable de la esencia, de los atributos, de la existencia, de los actos, de la profecía. Y entonces, en este segundo prefacio, les había anunciado que Algas Ali es muy ordenado en este sentido, nos va a ofrecer un resumen, en pocas líneas, de qué va a tratar cada uno de los tratados. Por cuestiones de tiempo no vamos a poder ver ninguno de los tratados, entonces ahorita lo que voy a hacer es explicar más o menos qué hacen cada uno de ellos, para que se den idea de qué es esta reflexión teórica sobre Dios. El primer tratado es una reflexión sobre la esencia divina, principalmente se va a centrar en qué se entiende por existencia, por la eternidad, y es interesante en el tema de la eternidad, porque va a decir que Dios es eternamente anterior y Dios es eternamente posterior, que no hay nada que se le puede escapar. Hay un rechazo, hay una crítica, que eso es una crítica contra muchas de las tradiciones o muchas de las comunidades con las que convivirá Algas Ali, donde Dios no es un cuerpo, un cuerpo en un sentido material, por todos estos pasajes en donde Dios puede tener vista, puede tener oídos, no es una sustancia, es decir, no es una categoría filosófica, no es la sustancia en ninguno de sus sentidos, no es un modo, porque va a haber una teoría donde va a tratar de explicar, es una teoría interesante, pero desafortunadamente no puedo tratar aquí, que es una teoría de los modos, de cómo Dios podría ser un modo de relacionarse con el mundo, Dios podría ser un modo en algún otro sentido. El segundo tratado lo que va a decir es, una vez que ya hemos probado su existencia y su esencia y hemos determinado su constitución, hay que ver si tiene atributos o no tiene atributos, creo que en otras sesiones han discutido si Dios es palabra o el tema del lenguaje. Aquí la va a retomar Algas Ali, lo que va a decir de los atributos divinos es que Dios se debe entender que es vida, pero no es en un sentido otra vez de vida como se entiende materialmente o biológicamente. Dios va a ser conocimiento, pero otra vez no es el conocimiento que nosotros tenemos a nivel humano, sino es un tipo de conocimiento superior, Dios es poder, es voluntad, es vista y es oído, pero aquí lo que hay que hacer es interpretarlos de manera metafórica, como en el atributo de palabra, si Dios es calam, si Dios es palabra como revelación, si Dios es palabra en un sentido convencional o es en un sentido natural, igual se va a entender la noción de oído y de vista, cómo se entendería que Dios puede ver el mundo y su propia creación o cómo Dios puede escuchar y aparte escuchar las plegarias de sus fieles. Entonces vean cómo va construyendo Algas Ali esto y es la reconstrucción de qué es Dios en un sentido filosófico, que al final de cuentas estará armonizado con las premisas del Corán. El tercero son los sobre los actos divinos, principalmente es un tratado sobre las obligaciones. Este es un capítulo muy interesante porque son todas las obligaciones que tendrían los fieles con Dios y se pregunta si Dios tiene obligaciones respecto a su creación, se preguntará qué tipo, qué naturaleza de obligaciones son, si son obligaciones que son dadas por la misma creación, pensando si Dios tiene obligaciones con los humanos o tiene obligaciones con los animales, si Dios está obligado a que los animales no sufran o si los seres humanos no sufran y viceversa. ¿Qué tipo de obligaciones tendría los hombres con Dios? Trata de analizar, al final terminará diciendo que Dios no tiene ningún tipo de obligaciones con nosotros, sino que es el ser humano el que tiene obligaciones con respecto a él. Entonces explicará en qué sentido se entienden obligaciones, cuáles son, si hay que cumplir lo que nos manda, si no, cómo hay que cumplirlo, etc. Y por último es el tratado sobre la profecía, la resurrección, el cielo y el infierno. Aunque son proposiciones mucho más teológicas, otra vez lo que quiere hacer Al-Ghazali es ver si se puede dar alguna prueba plausible, filosófica, de que estos escenarios del cielo, el infierno, la resurrección, la congregación, pueden ser accesibles a través de la razón o son solamente revelados por el texto sagrado. Este es un texto interesante porque se analiza, si él, cómo se analizará el testimonio del profeta, porque el profeta tiene el mensaje revelado y es el verdadero distinto a otros, cómo se puede hablar filosóficamente de la resurrección, qué se debe entender por cielo, qué se debe entender por infierno, si hay algún premio después de la vida o de la muerte y si eso conectado con el capítulo 3, este tipo de obligaciones. ¿Qué tipo de obligaciones tengo que cumplir para ir al cielo y para evitar la miseria eterna que es el infierno? Pero otra vez, esto seguirá siendo desde un contexto completamente racional, porque a lo mejor, que eso es una de las críticas que otros teólogos podrán hacerle a Al-Ghazali, es que esto es completamente racionalista, que lo que quería evitar Al-Ghazali de irse al extremo del racionalismo, para muchos teólogos sí lo cumplen, porque van a decir, por supuesto que al momento de querer construir una prueba filosófica, un silogismo, ya estás del lado del racionalismo, pero lo que quiere hacer Al-Ghazali es otra vez tener una postura débil, no le interesa demostrar absolutamente el cielo o el infierno, sino dar una prueba plausible de que eso es el caso, no es irracional creer en el cielo, no, no es irracional, por lo menos desde la postura, y así es como Al-Farabi, Al-Ghazali intenta zafarse del racionalismo, de las críticas que le van a hacer posteriormente, que le van a decir, esto es una filosofía, una teología filosófica dura, pero Al-Ghazali va a decir, no, por lo menos no en el sentido duro que me están achacando. ¿Tú le dices racionalismo débil como una prueba de aléctrica? Sí, porque al final es plausible, aunque Al-Ghazali lo va a construir desde el Corán, filosóficamente no va a tener la fortaleza, por ejemplo, cuando se está haciendo ciencia, porque si uno hace ciencia, parte de ciertas premisas con características que para el mundo de Aristóteles son necesarias, evidentes en sí mismas, y lo que intenta es construir algo medianamente plausible. Sí, porque es débil desde el punto de vista lógico, pero no es débil desde el punto de vista ecológico. Ah, sí. ¿Eso estarías de acuerdo? Sí, eso está bien. ¿Qué es el siguiente? Esa es la prueba que yo puedo dar de que van a tener un premio, si se portan bien, para que se mueran. No, bien, ahorita todo está mal, pero si van a tener un premio después de la muerte, eso yo no tengo una prueba demostrativa, como no puedo demostrar que el mundo fue creado, por ejemplo. Aunque él sí lo demuestra, pero no. Bueno, no puedo demostrar eso, que van a tener un premio después de la muerte. Entonces, como no tengo una prueba lógica sólida para eso, todo eso le dices débil, ¿no? La galga sale, no, no es que es débil, sino que usa otra... Siente más bien, piensa que las otras maneras de sugerirles que eso podría ser, que es el testimonio, la tradición, o sea, la tradición cree que existe el cielo y el infierno. No tengo prueba lógica, pero sí puedo mostrar que el razonamiento por el que podrían ustedes sospechar que hay premio después del castigo, después de la muerte, es plausible, ¿no? Lo interesante creo que todavía no aparece el argumento psicológico hasta este momento. Ahorita parece que es un texto de lógica, donde solamente le interesa la construcción de las pruebas. Aunque han aparecido, aquí aparece lo de la profecía y lo de... En otro momento, que será en el tratado 4, hasta ese momento creo que va a aparecer... No, bueno, desde el tratado 3 ya aparece el argumento psicológico. Porque ahorita lo único que le interesa es la parte argumentativa sin considerar lo psicológico. Es decir, le importan las pruebas. Sí, no, solo quería decir eso para que... Porque eso es interesante para que vean cómo entiende la creencia religiosa, ¿no? Es decir, que si bien no hay demostraciones para ciertas cosas de la creencia religiosa, nos encontramos con frecuencia que para algunas personas es más fuerte ese tipo de creencia que una demostración filosófica. Es que... Y hay esa tensión, ¿no? Es decir, a cuál le damos prioridad. Es muy contemporáneo eso, ¿no? Que hay gente que dice, yo no creo en la religión porque es mitología, ¿no? Y dice, a ver, quiero que me prueben, ¿no? Y entonces te admiten, no, no hay pruebas. Pero lo raro es que no hay pruebas y millones de personas le creen más a esto, ¿no? Le creen más a la prueba entre la creencia religiosa o la creencia religiosa que a un tipo de prueba demostrativa. Entonces, lo que quiere hacer es como encontrar, como dice, al no sé, punto interno. De qué papel juega, hasta dónde puedo usar pruebas demostrativas, hasta dónde tengo que recurrir a otro tipo de prueba, porque hay que partir del hecho que algunos contenidos religiosos no tienen prueba. Sí, solo tenemos testimonio o la verdad revelada. Sí, o algunas pruebas dialécticas, es decir, algunas cosas por algunos rasgos que dejan ver qué es plausible o qué es probable o qué es razonable poder creer en algo así. Sí, ahorita que lleguemos a la introducción 3, cuando hable de las distintas personas, ahí creo que sí entrará, se verá mucho más claro los dos tipos de prueba, tanto la lógica como el argumento psicológico. No, yo te hice la prueba por el adjetivo débil, que yo creo que esa es la prueba dialéctica, no es necesariamente... Es lógicamente débil. O sea, débil es comparado con la demostración, pero pues en muchas cosas la prueba fuerte es la dialéctica, ¿no? O sea, en la ética, por ejemplo. O en la política. O en la política, no sé si... O en la retórica. Bueno, está muy bien. En la primera introducción va a dar otra vez un presupuesto, que es un presupuesto filosófico, un presupuesto hasta incluso teológico, que dice la finalidad del hombre es alcanzar la felicidad eterna y evitar la miseria eterna. Y a partir de este tipo de proposición, él va a reconstruir parte de su teoría de la argumentación para que las personas puedan alcanzar, bueno, podamos alcanzar la felicidad eterna y evitar la miseria, el infierno. Entonces dice, la misión de los profetas, y aquí habla los profetas en plural, no se refiere al profeta Mohammed, era mostrar las obligaciones de los hombres con Dios, porque se da cuenta que las obligaciones que tiene el hombre con Dios muchas veces no son accesibles solamente por la razón, sino que tienen que ser reveladas. Entonces, la verdad, su mensaje podía ser corroborada por los milagros que realizaban. Entonces, en la época de los profetas, ellos tenían la capacidad de romper el orden natural, la causalidad natural, y poder hacer proezas que naturalmente o regularmente no se podían hacer. La dificultad que tenemos las personas que no tenemos cerca a un profeta, aunque la época de los profetas ya ha terminado, lo que nos queda es la obligación de una persona inteligente que tiene dudas sobre el testimonio, es construir demostraciones o pruebas dialécticas, depende del caso, incluso retóricas, sobre la esencia, los atributos y los actos divinos. Es decir, que antes el testimonio de los profetas estaba justificado por estos milagros, por estas proezas que hacían, pero como a nosotros ya nos queda muy lejano y solamente nos quedan como mensajes, nos quedan solamente como ciertos reportes, lo que tenemos que hacer es, a partir de esos reportes, reconstruir o encontrar las pruebas filosóficas para corroborar que son válidos, que son verdaderos, que la inferencia es válida o que las conclusiones son verdaderas. A lo mejor para las personas que viven con el profeta no son necesarios este tipo de argumentos porque lo están viendo, están corroborando que él tiene una forma de romper la causalidad, pero nosotros no tenemos esa capacidad. Solamente me queda creer en el testimonio y reconstruir las pruebas filosóficas. Pero aún así, Algasal piensa que la profecía no es un milagro. Entonces eso es interesante porque no justo piensa que quien cree que hay que legitimar lo que dice el profeta fue algo milagroso. Sí. Esa no es una vía válida, ¿no? Justo también eso necesita como un tipo de prueba filosófica. Claro, pero... Y lo que decía, perdón, lo que decía la semana pasada, es de ayer, que lo que decía que el primer Tapsir, el primer comentario, es cuando el profeta explica los contenidos, él recibe la revelación por cuando la transmite, se acuerda que él decía, la gente tiene dudas, y entonces le pregunta, y entonces él de alguna manera empieza a... Claro, no son pruebas demostrativas, son justo lo que dijo ahora Alfonso, pruebas y al hecho pruebas retóricas, lo que se llama ahí admoniciones, ¿no? O sea, hay una... ¿Puede usted demostrar que voy a ir al cielo o al infierno? Y él entonces no va a contestar con una prueba filosófica, sino que a veces contesta con un cuento, ¿no? Que lo que les hace una narración, un ejemplo de la vida cotidiana, donde lo que quiere hacer es que ustedes vean la conveniencia de portarse bien. Entonces, ven, eso no es una demostración, pero es una llamada de atención a que vean la conveniencia de comportarse bien o algo así, ¿no? Entonces, ahí ya hay una cosa peculiar, porque él nunca... No acepta el carácter de los milagros. ¿Te acuerdas que tienes en los pasajes donde dice la gente que cree... Usa mucho el de... A ver si no me equivoco y si alguien se acuerda de... Es el Moisés y Aarón, que Aarón convierte el bastón en serpiente, ¿no? No, Moisés, ¿no? Pero no es Aarón, no es Moisés y Aarón ni... Es que creo que hay una versión de le pide a Aarón que lo haga, ¿no? No me acuerdo. El caso es que ven que es esa escena donde Moisés o Aarón, pero hay escena donde para mostrar que lo que se está diciendo es verdad, se convierte en... Y entonces, Alga se tiene un pasaje muy fuerte donde dice, nosotros tenemos que creer más una demostración matemática que creer que si alguien convierte en un bastón en serpiente, eso... Que no quiere decir que esté mal, sino que hay que ubicar que cuando alguien hace un milagro es un tipo de armonición. Se parece, para los que estudian filosofía, se parece a Hegel en los escritos de Púrgol, que dice, no, ustedes no pueden sostener la creencia, creer en Cristo porque hacía milagros. O Kierkegaard también dice, quien cree en Dios o en Cristo porque hace milagros es alguien que no está entendiendo nada. El milagro es un recurso, eso de admonición, de persuasión, una estrategia retórica, pero no puede ser lo que motiva la creencia. Y entonces él dice, qué bueno que transforma el bastón. El serpiente. Pero si no entienden que eso es una estrategia retórica y no entienden el fondo de lo que se quiere hacer con eso, que es de alguna manera racional, no demostrativo, pero sí dialéctico, estás fallando en la forma como deberías entender la creencia religiosa. Bueno, sobre todo, no puede ser supersticiones. Si alguien cree en eso porque los milagros es un supersticioso. Pero creo que, por lo menos en esta obra, ese tratamiento de los milagros, bueno, no sé, creo que cambió. Respecto a la profecía, porque tú dijiste, en la profecía sí puedes creer porque es... No, en el profeta. En el profeta, porque estamos viendo que es un milagro. Entonces yo solo así... No, pero aquí sí lo cree. Pero aún así, claro, es un milagro, pero aún así, admite o necesita un tipo de prueba. O sea, no puede solamente confiar en que la revelación la da el profeta. Por eso tiene una teoría de la profecía natural. Ahorita, cuando llegamos a la introducción 3, creo que hay un cierto tipo de personas que es el tipo de personas número 1, que es el verdadero creyente, que lo que dice Al-Ghazali es si esa persona ya está creyendo y cree por cualquier cosa y está creyendo en la tradición, ni lo molesten. Que eso ahorita... Porque por eso creo que aquí tiene un tratamiento de los milagros distinto que en otros momentos. Porque aquí sí va a ser más condescendiente. Si esa persona que ya está creyendo que no tiene dudas y en una de esas no es inteligente, las pruebas filosóficas le pueden hacer daño. Por eso creo que hay una... Las pruebas filosóficas. Bueno, eso siempre hace daño. Pero... Sí, no te entiendo. Como de otras pruebas como las retóricas. ¿Otra duda? Pregunte. La segunda introducción es las demostraciones del ICTISAD y SAD son semejantes a los remedios. Dice, no sirven del mismo modo a todas las personas. Ah, no, no era en el tercero era aquí. Entonces conecta bien con lo que estabas diciendo. Entonces, lo que va a decir aquí es igual que el médico tiene ciertos remedios para curar las enfermedades, esos remedios no los puedo usar de la misma manera en todas las personas. Porque cada persona necesita un tipo de remedio particular a la enfermedad. Eso lo podemos ver. Yo puedo tener un cierto tipo de enfermedad que curo con un cierto tipo de medicina que no necesariamente va a curar a otra persona que esté en mis mismas circunstancias. Las defensas pueden ser distintas, la fisiología, la anatomía. Entonces, como las pruebas filosóficas y las demostraciones no son iguales para todas las personas, lo que hace Algasali aquí es una clasificación de los auditorios que pueden recibir este tipo de pruebas filosóficas. Y lo clasifica en cuatro tipos de auditorios en cuatro tipos de personas. El primero son los verdaderos creyentes. Y dice, la persona que tiene fe, que confía en los testimonios y rinde culto. Entonces, cuando una persona tiene estas características, dice Algasali, no hay que darle ningún tipo de remedio filosófico porque podría ser incluso dañino a esa persona a lo mejor no tiene las capacidades intelectuales, a lo mejor no tiene la preparación y por lo tanto, como ya está creyendo, ya está rindiendo culto y cree en los testimonios, hay que dejarlo. Entonces, creo que en este caso... Pero el testimonio es una prueba de la ley. Sí. O sea, lo que quiere no demostraciones. Lo que oye es decirle, ¿tú me has pensado que... y empiezas a hacer estrategias filosóficas, pero es que si tú crees que va a haber un premio después, que va a haber juicio final, pues, entonces, ¿te has puesto a pensar que eso es incompatible con el... con que se hace la voluntad de Alá? ¿No es verdad? O sea, si se hace la voluntad de Alá, sus acciones están determinadas por Alá. Luego, el juicio final no tiene sentido, ¿entienden? Porque ustedes no están actuando por sus propios medios, entonces, entonces, ese es el tipo que es que dicen, no le vayan a decir, o sea, no vayan a llegar a decirles que si lo piensas a fondo y empiezan con un lío filosófico. Que esos son los siguientes. Eso no, eso es lo que no hay que hacer con esa gente porque de alguna manera está situada bien en sus creencias, pero de todas maneras sí tienen los testimonios que son admoniciones. Sí, esos tipos. O sea, son pruebas retóricas. Sí, es decir, que llegó a creer porque vio que la persona ejemplar o que el imán, por decir algo, era una persona que se comportaba de manera ejemplar y eso es un tipo de prueba. Incluso en la epistemología contemporánea, el valor que tienen los testimonios. Sí. Sí, no sé, yo creo que es por ahí que lo que no quieres es que haya como mayor... Creo que el milagro justifica, haría más fuerte al testimonio, o sea, yo estoy pensando en las personas que vieron los milagros, o sea, que a lo mejor sí ocurrió algún tipo de milagro que rompe el orden natural de las cosas, o sea, que yo sí vi eso y eso fortalece, no es que, en eso a lo mejor, parafraseando a lo mejor, es no fundamenta la verdad de la proposición, sino que solamente la puede fortalecer, pero como nosotros no tenemos ese contacto de primera mano con el milagro, por eso tenemos ahora sí que recurrir al testimonio sobre ese milagro pero creo que es solamente para darle fortaleza y no para atribuir el valor de verdad a la proposición religiosa. El segundo auditorio, es divertido, son los infieles y los herejes, entonces, se da cuenta al Ghazali que hay muchas personas que han sido convertidas al Islam y esto podría expandirse a todos los monoteísmos, al cristianismo, por ejemplo, son conversos por mecanismos violentos, principalmente al Ghazali y dice la espada y el látigo. Hay ciertas personas que se convierten no porque realmente hayan encontrado la verdad en los textos religiosos, sino que por ciertas presiones y ciertos mecanismos de conquista o mecanismos violentos hacen que crean a fuerzas, pero que en realidad estas personas no están comprometidas con la verdad de los textos. O sea, que al final dicen yo sí creo pero creo o porque no me maten o para que pueda participar de la comunidad o para que pueda participar de los intercambios comerciales y económicos. Entonces, estas personas tampoco les va a servir las pruebas demostrativas porque si no tienen la fe y le doy una prueba filosófica lo más probable es que no tampoco crea porque los mecanismos violentos hagan que repudie este tipo de creencias religiosas. Entonces, a estas personas tampoco les sirve la filosofía y no les sirve tampoco la fe. Estas personas ni siquiera llegan a tener fe. El tercero es el más importante porque es donde se va a centrar toda la discusión del ictizad que son los creyentes que tienen dudas. Entonces, va a decir este tipo de creyentes se puede entender de dos maneras. El primer tipo de creyentes con dudas son aquellos que tienen dudas pero que a lo mejor no tienen las habilidades intelectuales suficientes para poder entender las pruebas filosóficas. A lo mejor a estas personas lo que hay que hacer y así lo dice muy bonito Al-Ghazali hay que tratarlos con amabilidad hay que sentarse con ellas darles algún hadiji o darles algún tipo o algún verso coránico o que un profesor o un maestro se siente con ellos platique para así disipar sus dudas pero más que nada como una labor de asesoría una labor de ayuda y para tratar de que regrese a la fe y esas dudas se elimine. Pero el caso interesante es la persona creyente con dudas que tiene buen corazón pero que tiene una inteligencia que no simplemente se va a quedar con la lectura de algún verso coránico que no se va a quedar con las recomendaciones o del imam o de cualquier maestro sino que él sí admite pruebas filosóficas y las necesita no para dejar de creer o para superar la fe sino para fortalecerla y eliminar este tipo de dudas eliminar todo tipo de cuestionamientos que tenga como mencionaba el doctor Luis Javier que pasaría la compatibilidad entre la voluntad divina y el juicio final si ya todo está determinado por la voluntad de Dios porque habría un juicio final si al final de cuentas todos seguiríamos las acciones que Dios ya ha prefigurado entonces la mitad de este salón se va a ir al cielo y la mitad de este salón se va a ir al infierno entonces este tipo de problemas que la razón ya podría empezar a analizar y usando la lógica y usando esta anterior argumentación podría resolver u ofrecer una prueba plausible a esas personas al número 3 con buen corazón e inteligentes son a los que está dedicado el ictizado por último el número 4 son los seguidores del error personas que tienen inteligencia pero que están infectados por el escepticismo es decir estas personas que no creen absolutamente nada que ni siquiera tienen la disposición cognitiva ni la disposición afectiva para creer o para aceptar el texto revelado tampoco a estos va a servir las pruebas filosóficas porque o bien la prueba filosófica no va a ayudar a encauzar su fe sino que la prueba filosófica a lo mejor reafirma el escepticismo no hay forma de poder resolver este conflicto entre la voluntad divina y el juicio final porque eso es un problema un problema que la razón no puede resolver y por lo tanto la religión tampoco y por lo tanto mejor ni siquiera hay que pensar ese tipo de cosas en la tercera introducción lo que va a decir es la ciencia religiosa es una obligación colectiva pero la disipación de la duda es una actividad intelectual en este apartado lo que va a intentar ver es si la ciencia religiosa es algo que todo el mundo todos los miembros de la comunidad tienen que tener es decir todos tendríamos que participar todos tendríamos que conocer o si la actividad solamente es de alguna de las personas de alguno de los elegidos del auditorio número 3 que son los que tienen inteligencia y tienen dudas si son aquellos que tengan que aprender la ciencia religiosa aprender teología aprender derecho con la finalidad de poder ayudar a otras personas entonces va a concluir que esta actividad es colectiva porque se hace a través de toda la tradición y de todos los testimonios pero que yo pierda la duda o yo resuelva mis problemas si es una actividad que debe ser de corte individual entonces la presencia de herejes de las personas del auditorio número 2 los infieles y los herejes o del auditorio 4 los seguidores del error como estas personas existen dentro de la comunidad lo que hay que hacer es frente a esta presencia de herejes obliga a que en cada ciudad exista alguien versado en la ciencia religiosa y jurídica que prevenga el contagio del escepticismo entre los miembros de una comunidad entonces como es una actividad colectiva tenemos que tener en cada comunidad una persona que sepa religión que sepa derecho por si alguna de las personas del auditorio 2 o del auditorio 4 llegan yo sea capaz de enfrentarlas y de que ellas no empiecen a contagiar y empiecen a atacar a los miembros del auditorio 1 a los creyentes verdaderos entonces es una labor y una labor de un buen musulmán con estas capacidades intelectuales formarse en este tipo de disciplinas en este tipo de ciencias porque hay que proteger la religión y hay que proteger la fe de cada una de las comunidades y aquí hace una aclaración muy importante Algasali a lo mejor no podemos tener que una sola persona sepa teología y sepa derecho dice Algasali que es preferible tener la ciencia jurídica que puede interpretar el texto y dar una solución práctica una solución moral a las dificultades o una persona que sepa dar las pruebas filosóficas y como un buen pragmático que va a ser en gran medida Algasali va a decir es preferible tener al jurista tener a la persona que sabe derecho antes que tener a la persona que sabe de filosofía porque los que tengan dudas filosóficas es muy raro estas personas es preferible alguien que logre resolver cuestiones prácticas cuestiones de orden moral antes que las personas que nos puedan dar una investigación teórica de hablar de la esencia los atributos la existencia los actos y la profecía en el mejor de los casos hay que tener a las dos personas al jurista y al teólogo pero si hay que escoger por lo menos Algasali va a decir hay que tener al jurista ese es el importante y esa es la parte más dura de todo el texto porque aquí es donde realmente ofrece su teoría de la argumentación ofrece los compromisos lógicos materiales y formales para poder discutir entonces lo que quiero hacer es analizar cada uno de ellos para que vean cómo se construye y cómo se va relacionando con las otras introducciones y con los dos prefacios que hemos visto entonces el lista tres tipos de prueba racional y seis modos de aprehensión que utilizarán el ICTISAD lo interesante es que si uno utiliza estas únicas tres reglas de inferencia y estos seis modos de aprehensión en cualquiera de los cuatro tratados uno se da cuenta que Algasali es muy sistemático no utiliza otro tipo de argumentación no utiliza otro tipo de inferencias entonces lo que promete al principio a diferencia de muchos filósofos que prometen muchas cosas al principio y nunca las cumplen él sí lo va a cumplir él al final de cuentas usará estas inferencias entonces uno es capaz de poder reconstruir el texto solo con estas tres inferencias y estos seis modos de aprehensión ¿bien? el primero lo enlista como principio y división ahorita los voy a ir explicando el segundo método no le atribuye un término un nombre técnico simplemente lo describe y el tercer método es la reducción al absurdo y los seis modos de aprehensión el conocimiento sensible el conocimiento inteligible los testimonios el principio por otra inferencia verdades reveladas y los principios aceptados por el oponente Al-Ghazali cree que con estas tres pruebas y seis modos de aprehensión uno podría dar todas las pruebas necesarias y suficientes para poder justificar racionalmente o fundamentar racionalmente la creencia religiosa realmente el sistema es muy económico y muy estético porque con pocos principios puede hacer mucho o va a intentar hacer mucho y eso eso lo podemos luego discutir porque si uno analiza el ICTISAT si tiene cierto tipo de vacíos argumentativos a veces no concluyen todas las pruebas pero en general es un muy buen intento el que hace Al-Ghazali y que a ojos de muchos lógicos parece que si logra como capturar todas estas intuiciones y poder demostrar todo lo que él se propone así cuarta introducción es el primer método que lo denomina principio y división es empleado para solucionar los problemas de indecibilidad será conocido entre los juristas y teólogos como principio y división al-sabohar al-taquísim al-taquísim se puede traducir a un vocabulario contemporáneo como el silogismo disyuntivo la inferencia cobrará la forma de un silogismo condicional disyuntivo al que intentará afirmar o negar de una disyunción alguno de los disyuntos con la finalidad de derivar con necesidad la afirmación o negación del disyusto restante la proposición esto significa que si yo tengo una proposición de una manera disyuntiva si Dios es el creador del mundo o no es el creador del mundo si tengo esta forma yo tendría que tener la capacidad de poder decidir cuál de estos dos disyuntos es el verdadero para poder inferir así entonces hay un ejemplo que da que dice si Dios sabe que X es posible o Dios no sabe si X es posible o es imposible la segunda proposición Dios sabe que es posible entonces no es el caso que Dios no sepa si X es posible o que es imposible esto que significa entonces tenemos esta primera proposición Dios sabe que es posible algo Dios sabe que es posible que haya 30 o 40 personas en este salón o Dios no sabe si X es posible o que sea imposible que haya 40 personas o no haya 40 personas ahorita cuando veamos los modos de aprehensión veremos cómo puede identificar las proposiciones pero lo que él va a decir es con esta pura inferencia si yo sé cuál de las proposiciones es verdadera necesariamente la otra va a ser falsa entonces lo que me permite es poder decidir cuál de las proposiciones es verdadera o es falsa entonces con los modos de aprehensión que ahorita voy a enunciar podremos saber cuál de las dos es verdadera o es falsa pero lo que voy a decir Algasali es si al menos sabemos que una es verdadera necesariamente la otra va a ser falsa el segundo método establece que cualquier proposición que sea instancia de un principio universal tendrá el mismo valor de verdad que el principio esto significa que si tengo una proposición en sentido universal por ejemplo todo tiene una causa entonces yo puedo decir el mundo tiene una causa entonces si todo si todo tiene una causa yo digo que es verdadera por algún testimonio por alguna prueba filosófica y yo digo que el mundo tiene una causa necesariamente porque el principio general es verdadero cualquier instancia de ese principio general también será verdadero no es una forma de instanciación existencial de alguna u otra manera si yo tengo que el principio universal de todo todo hombre es mortal todo hombre es mortal yo podré decir María es hombre por lo tanto María también es mortal entonces de los principios universales el valor de verdad se hereda a las instancias o a las proposiciones que son particulares el tercer método establece que esta es la reducción al absurdo que si de P se sigue un absurdo entonces la conclusión es no P y viceversa que por otro lado si P se sigue un absurdo entonces debe concluirse P es una forma muy fácil muy sencilla de poner una reducción al absurdo pero entonces cree también Al-Ghazali que si uno sigue ese tipo de principios también podrá obtener algo que es completamente verdadero entonces la incapacidad de poder construir una prueba directa o indirecta que sea capaz de concluir necesariamente alguno de los disyuntos no será un obstáculo para defender la creencia religiosa lo que está haciendo aquí Al-Ghazali es empezar a mezclar tanto el primer la primera forma de inferencia el principio de principio el principio y división con la reducción al absurdo entonces lo que va a querer decir es que si soy incapaz de poder construir una prueba directa o indirecta que sea capaz de concluir necesariamente alguno de los disyuntos esto no significa que el principio religioso no sea racional o no sea verdadero porque la carencia de algún razonamiento imposible que se derive del texto revelado será suficiente para mantener la fe de los hombres aquí vemos el compromiso débil otra vez de Al-Farabi de Al-Ghazali si no puedo concluir con necesidad algo por lo menos puedo concluir algo posible en una prueba dialéctica y eso le da cierto grado de razonabilidad a las creencias religiosas aquí vemos el candado no necesariamente hay que construir una prueba fuerte en el sentido lógico sino que ahorita con los métodos de aprehensión veremos que se puede construir una prueba débil en el sentido lógico pero fuerte en un sentido psicológico como la dialéctica lo interesante de todo esto es que Al-Farabi salí va a estar mezclando estos tres principios en distintas partes de sus argumentaciones y con esto al final de cuentas nos dará por lo menos a nivel de la inferencia a nivel formal una capacidad para poder decidir qué proposiciones son verdaderas y por lo tanto necesariamente cuáles son falsas o viceversa cuáles son falsas y necesariamente derivar aquellas que son verdaderas ahora lo interesante es mezclarlo con sus modos de aprehensión porque por un lado ya explicó como de ciertas proposiciones se sigue con necesidad las conclusiones o se puede decir si tengo una verdadera cualquier proposición es falsa pero ahora lo que le interesa a Al-Gazali es ya tengo este aparato formal ya sé inferir ya sé sacar conclusiones ahora lo que tengo que hacer es poder determinar qué proposiciones son las verdaderas y cuáles son las falsas para lo cual postula seis tipos de modos de aprehensión o seis formas de principios cognitivos el primero va a decir que es un conocimiento muy natural que es el conocimiento sensible aquel conocimiento que se puede adquirir por cualquier de los cinco sentidos por la vista el olfato el gusto el tacto entonces yo puedo discernir qué proposiciones son verdaderas y cuáles falsas en este sentido apelando simplemente a la sensibilidad humana si yo digo el cielo es azul o el cielo es verde basta ver el cielo es una prueba empírica decir que es azul y por lo tanto concluyo necesariamente que no es verde por lo menos como es azul por lo tanto no puede ser verde entonces lo podemos juntar tanto con el principio y división si yo digo si el cielo es azul o el cielo es verde yo sé que el cielo es azul por lo tanto el cielo no es verde en ese caso por ejemplo lo que nos interesa ahorita es principalmente con el tema religioso entonces ese tipo de proposiciones en otro tipo de ámbitos ahorita por lo menos no nos sirve entonces yo lo que puedo decir es si Dios creó el cielo entonces es azul o si Dios no creó el cielo entonces no es azul entonces me interesa en ese tipo de proposición para lo otro por ejemplo para el tema del calor o del frío a lo mejor servirán otros pero en ese caso creo que por lo menos para la teoría al Ghazali no le interesa mucho eso el segundo tiene que ver más no con un orden sensible de conocimiento sino con un orden intelectual cuando ya soy capaz de poder abstraer los universales y tener estos inteligibles ya no me interesa tanto el conocimiento particular de esta persona esta silla sino ya tengo ciertas nociones puede ser la noción de bien la noción de mal la noción de ser de substancia cualquier tipo de universal o cualquier tipo de inteligible yo igual puedo construir proposiciones utilizando cualquiera de estos métodos para poder discernir cuál es verdadera de cuál es es falsa entonces yo puedo decir el bien es cumplir por ejemplo todo lo que marca el Corán por ejemplo o el bien no es cumplir todo lo que marca el Corán como las nociones inteligibles de bien ya las tengo más o menos determinadas o ya más o menos abstraídas ya es más fácil poder determinar cuál de las dos proposiciones es la verdadera y cuál es la falsa la tercera creo que es más interesante y es como la que discutía más el doctor Luis Javier que es el tema de los testimonios porque a veces yo usaré estos tipos de inferencias con contenidos que incluyan a los testimonios o incluyen los reportes de otras personas aquí lo que va a desarrollar Algasali es una teoría de la autoridad en qué testimonios sí puedo confiar y en cuáles no recuerden que Algasali no quiere salirse de la tradición no quiere romper con la revelación y lo que va a decir es a veces para poder discernir entre proposiciones que yo no sé si son verdaderas o son falsas debo recurrir al testimonio ya sea en el texto ya sea la de los comentadores en los tafsires para que yo pueda determinar cuál es verdadero de cuál es falso porque a lo mejor tengo una proposición coránica que no sé realmente cómo interpretarla voy a la tradición de los comentadores de los tafsires y comparando distintos comentadores comparando a distintas personas yo llegaré a determinar qué testimonio a lo mejor es más fidedigno es más adecuado y utilizando los principios de inferencia al final de cuentas podré no sólo lo que podría hacer es decidir cuál de las dos proposiciones es verdadera de cuál es falsa en el caso de los testimonios lo que uno tiene que hacer es comparar y conocer muy bien la tradición de comentadores porque a lo mejor algunos documentadores son más literalistas otros son más racionalistas y otra vez por el proyecto de Al-Ghazali lo que tengo que hacer es escoger aquellos que tengan este punto medio que no quieran leer literalmente el Corán pero que tampoco quieran racionalizar todas las proposiciones coránicas sino dar ese término medio que me ayude al final a poder determinar el cuarto es un principio que obtengo por la inferencia de otros de otros ilogismos entonces aquí lo que hace Al-Ghazali es a lo mejor yo no puedo demostrar absolutamente todo lo que tengo que hacer es depender de los ilogismos y de las argumentaciones que han hecho otras personas o que se han hecho en otros momentos por ejemplo en la tradición de comentadores entonces lo que hago es tomar un principio que a lo mejor ha sido demostrado de otras personas o ha sido demostrado en otra parte de la discusión e incorporarlo sabiendo que ese principio es verdadero y si aplico por ejemplo la reducción al absurdo que si este principio es verdadero necesariamente su contradictoria será falsa por ejemplo entonces ya tengo una capacidad para poder distinguir y para poder construir mis argumentaciones entonces lo que va a hacer es que el 3 y el 4 van a parecerse de alguna manera porque obtengo todo el testimonio todas las proposiciones o solamente alguna de las proposiciones para poder reconstruir mi argumentación entonces lo que ve aquí Al-Ghazali es que no tengo que tomar todo el testimonio porque a lo mejor no me interesa probar todo el testimonio sino me interesa solamente una parte de ese testimonio que me sirva para reconstruir una prueba si ya probé en otro momento no sé que Dios tiene voluntad a lo mejor cuando estoy discutiendo sobre el cielo o el infierno y si hay un juicio final y si la voluntad de Dios impacta dentro del juicio final yo podría tomar una parte del argumento y decir aunque Dios tenga voluntad es razonable creer por ejemplo que existe el cielo y el infierno y este juicio lo que uno debe hacer es ir al final y eso va a ser una de las partes importantes de la conclusión es empezar a incluir los distintos principios y construir cada vez argumentaciones más complejas una cosa son los testimonios lo que dicen los comentadores y otra es acudir a las verdades coránicas si uno presupone que el Corán es verdadero y eso es algo que uno quiere defender también para la teoría de la argumentación de Al-Ghazali se vale utilizar estas premisas coránicas pero esas premisas que de alguna u otra manera sean claras o sean aceptadas por mi interlocutor en este caso es un poco tramposo lo que hace Al-Ghazali eso sí hay que reconocerlo porque por un lado va a decir lo que queremos es analizar las proposiciones coránicas pero en otro momento lo que va a decir es podemos usar estas proposiciones coránicas para reconstruir los silogismos entonces uno tiene que tener claro que a veces debemos usar ciertos reportes o ciertos versos coránicos para probar otros versos coránicos para así probar la razonabilidad y la consistencia del texto interno a veces sí se valdrá usar proposiciones coránicas para probar otras proposiciones coránicas lo que no se vale por ejemplo es decir que todo el texto en sí mismo es verdadero y no admite una prueba por lo menos plausible o sea uno no puede decir como todo es verdadero simplemente hay que creerlo porque otra vez hay que leer los distintos niveles argumentativos pero en algunos casos como yo ya tengo esta capacidad para poder distinguir y poder hacer distintas lecturas yo podré tomar una verdad revelada que a lo mejor ya está interpretada que ya sé cómo leerla y por lo tanto al momento de usarla no la estaré usando solo porque la tradición lo dice o porque el texto sagrado lo dice sino porque de alguna manera yo puedo reconstruir y ofrecer una prueba razonable yo no puedo usar un principio teológico una verdad revelada si yo no puedo ofrecer una prueba a ella a lo mejor la uso pero es porque yo ya sé la prueba y sé cómo reconstruirla no la admito simplemente porque así me lo enseñaron en la escuela sino que yo tengo esta capacidad para poder ofrecer la prueba racional y por último los principios aceptados por el oponente si uno está discutiendo y aquí ya está pensando en su teoría de los auditorios si yo soy una persona del auditorio 3 inteligente que está discutiendo o con un hereje o que está discutiendo con un seguidor del error a veces puede ser que la otra persona sí tenga proposiciones y sí tenga ciertos principios que sean verdaderos y que dada la discusión que estoy teniendo con esta persona puedo tomar prestados ciertas proposiciones que comparte o que ha dicho mi interlocutor y utilizarlo para poder reconstruir mis argumentos esto sirve mucho para las reducciones al absurdo a lo mejor hay ciertos principios que mi interlocutor toma por falsos pero al momento de que yo los empiezo a reconstruir y los asumo construir una prueba de reducción al absurdo al decir que si se sigue lo que dice mi interlocutor necesariamente llegamos a una contradicción probando indirectamente que lo que dice mi interlocutor es falso al final de cuentas lo que hace Algasali es no hay que cerrarse a que el hereje o a que el escéptico digan puras falsedades sino que también acepta que pueden decir algunas verdades y que se pueden utilizar para mi propia argumentación lo que hace que eso es creo que una de las cosas más relevantes del texto es que genera un foro argumentativo en el cual se puede discutir entre los por lo menos entre los tres tipos de auditorios al primero no hay que tocarlo esos sí creen no tienen dudas y tienen muy buen corazón pero los otros tres sobre todo el dos que es el de los infieles y los herejes o el cuatro que es los seguidores del error se deben interpelar porque eso puede afectar de alguna manera la cuestión social y las creencias de la comunidad porque si volvemos al apartado en donde dice que la religión que la ciencia jurídica y teológica es una actividad colectiva si yo no utilizo estos principios y yo no me abro para poder discutir con los herejes o con los que escépticos lo que generaré es que o ellos puedan contagiar o puedo generar otra vez mayor violencia porque al momento de no poder discutir ellos me podrán asumir como un fanático o una persona que no admite otro tipo de proposiciones entonces lo que genera Al-Ghazali es una teoría de la argumentación muy flexible que lo que hace es a diferencia del secularismo promover la violencia sino lo que hace es abrir un espacio en donde se pueda discutir con el hereje con el infiel con el escéptico y otra vez entre las mismas personas que tengan dudas entonces no deja a ninguno afuera bueno el que deja afuera es al que se porta bien y ese sí se va a ir al cielo pero a los con los que no se van a ir al cielo porque tienen dudas o son herejes o son escépticos permite discutir y permite evitar la violencia que es con lo primero que había iniciado parece que el secularismo a esta separación donde no se pueden enfrentar religión ciencia política genera más violencia por lo menos es lo que ha sucedido hoy en día y este tipo de modelos lo que intentaría es nosotros a lo mejor el buen musulmán sabe que tiene la verdad pero lo que tiene que hacer es poder dialogar para o bien convertir a las otras personas por medio de la razón de las pruebas razonadas y por ese medio que la fe pueda llegar a esa persona o por lo menos que no haya un contexto de violencia al momento de querer imponer una cierta fe al momento de tener una teoría razonada una fundamentación racional de las creencias religiosas no separamos sino que al mismo tiempo incluimos que eso en unos siglos antes en el siglo 8 en el siglo 10 se vivió de alguna manera bastante sano una convivencia a diferencia de lo que se puede vivir hoy en día en Egipto con los coptos o los problemas que se tienen entre musulmanes judíos y cristianos en esta época en el siglo 8 y en el siglo 10 lo que podemos tener es una convivencia que aunque ha habido problemas era sana entre cristianos musulmanes y judíos si uno ve ese periodo donde al final de cuentas los cristianos empiezan a hablar árabe para poder discutir los judíos y los musulmanes están argumentando y están discutiendo son personas del grupo 3 del auditorio 3 que tienen ciertas dudas que quieren compartir su fe pero que al final de cuentas por lo menos dentro de las discusiones intelectuales no hay violencia y si se permite el diálogo si pero creo que está siendo muy moderno porque más que moderno está siendo una metodología si está primero más que pero deja bien entonces ¿no se siente muy moderno? yo más bien pensaría como contemporáneo o sea no moderno porque lo moderno es lo secular lo que sí quiere separar y creo que lo que quiere hacer Algasal es decir hay una forma en que se puede discutir de temas religiosos porque si hay una fundamentación racional se discute sobre esa fundamentación racional el resto de los tratados es usando este tipo de metodología es ahora sí analizar la dificultad que es la esencia la existencia divina sus atributos pero como nos vamos a estar discutiendo en la fundamentación racional podemos tener un diálogo sin violencia y como se presupone una armonía entre la revelación y la razón hay una manera en la cual podemos reconstruir los discursos religiosos y no tener que pelearnos sino tener que llegar al auditorio 2 a tratar de convertir al diferente al distinto por la espada o por el látigo sino que tengo la capacidad suficiente por eso acudía al siglo 8 y al siglo 10 donde los cristianos judíos y musulmanes tienen estos foros en los cuales pueden discutir hay unas partes muy interesantes por ejemplo cuando se empieza a traducir del griego y del siríaco las obras lógicas de Aristóteles por ejemplo los tópicos que es esta obra de la dialéctica en donde Aristóteles enseña a discutir fue un califa lo que hizo fue mandar traducir del árabe del griego y del siríaco los tópicos porque se da cuenta que los cristianos como si saben lógica y si saben retórica y saben dialéctica estaban tratando de introducir el problema de la discusión trinitaria el dogma trinitario de los cristianos en el contexto y en la gramática y en el lenguaje de los musulmanes y entonces hay un teólogo Melquita que se llama Bukurra que lo que intenta hacer es usar la discusión trinitaria para probar que el Corán de alguna manera presupone esa discusión y que presupone la trinidad entonces los musulmanes ven que se atenta a la unicidad y la simplicidad de Dios y por lo tanto ven la necesidad de traducir los tópicos para saber argumentar pero lo que vemos es una necesidad de una metodología racional para discutir los problemas teológicos entonces empieza una ola muy importante de traducción de textos de lógica Alfarabi se conocerá como el segundo maestro porque no solamente conocerá todo el órgano de Aristóteles sino la mayoría la mitad de la producción de su de la producción intelectual que tiene es de lógica con la finalidad de poder estar discutiendo este tipo de problemas entonces se van a enfrentar con la trinidad por un lado los cristianos y la unicidad y la simplicidad por el lado musulmán pero en un nivel lógico y en un nivel de argumentación ¿por qué los cristianos afirman el dogma de un Dios y tres personas y eso no implica por ejemplo idolatría o no implica por ejemplo pluralidad y por el otro lado es la defensa del mundo islámico de la unicidad y la simplicidad de Dios pero necesitan de las categorías lógicas las categorías de Aristóteles la silogística de Aristóteles para poder enfrentarse en lugar de generar el secularismo y decir son dos cosas separadas cada quien puede tener sus verdades privadas pero en lo público nadie hable de esto aquí lo que dicen es no podemos desligarnos de nuestras creencias religiosas y al momento de que yo estoy discutiendo estoy discutiendo con todas mis creencias religiosas por eso creo que este tipo de metodología supera de alguna manera los secularismos de alguna manera de corte liberal en donde tratan de separar tajantemente aquí tratan de integrar de una manera orgánica y decir no está mal tener creencias religiosas no está mal no tener creencias religiosas siempre y cuando podamos entablar a partir de la lógica de una lógica y una teoría de la argumentación nuestras diferencias poder disolver nuestras dificultades nuestros distintos puntos de vista pero a través de esta metodología no separándolo de una manera artificial entonces no sé si haya sí 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 por lo menos contrarios en la cual yo puedo escoger que uno es verdadero y el otro sea falso bajo ciertas circunstancias porque también algo que en este texto no lo hace pero lo haré en otros textos es hablar un poco del contexto que a lo mejor en ciertos contextos ciertos disyuntos puedan cobrar distintos valores de verdad hay dos contrincantes que si están fuera ahí por ejemplo ¿por qué no dice nada del literalista? que sería un enemigo de eso es más fácil discutir con un hereje o con un escéptico con un hombre que discutir con un literalista ¿por qué no sale el literalista? y hay otro que sale que me llamó la atención que no sale aquí muchas veces hay una teoría de por qué que es el 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 ¿cómo se dice? en español el el ¿como el estudiante? el que le cree no el que cree ciegamente en la autoridad del imán sí el que el que si uno le pregunta ¿tú crees tanto? dice que sí un poco el que decías al principio sí recibió la educación pero larga es muy crítico con el que tiene creencias religiosas engendradas por vía de la autoridad ¿no? dice ¿por qué usted cree tanto? ¿por qué la autoridad dice? sí dice no pero ¿por qué la autoridad? no sé pero la autoridad sí lo dice sí y entonces ese ese es otro tipo de 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 oponente difícil ¿no? porque 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 los dos casos lo que sucede es que no pueden justo formular argumentos sí entonces ¿por qué usted cree su idea? porque el Corán dice pero eso no se puede interpretar ¿no? el Corán no se puede interpretar y el otro es ¿por qué? porque el imán dice pero ¿qué vamos a hacer? no podemos desconfiar de la autoridad del imán y para decir que no entonces no los incluye porque no porque justo no formularían argumentos quizás es raro ¿no? sí sobre todo el literalista porque nosotros se pelean en muchos otros lados pero aquí qué raro que el literalista sí incluye la discusión con el literalista pero cree que son personas medianamente bárbaras o que no no pueden formular argumentos y creo que esta teoría está pensada por lo menos aquellos que utilizan la razón aunque el infiel y el hereje son conversos por la fuerza o el escéptico tiene dudas absolutas de la fe ellos sí podrían usar de alguna manera la razón para poderse defender en cambio el literalista como solamente está leyendo el texto sin mover una coma y sin mover absolutamente nada no puede formular argumentos racionales e igual el que cree en el imán absolutamente no puede formular un argumento racional porque ¿por qué el literalista no puede pasar como verdadero creyente? entonces estoy pensando que que Al-Gazali viene lo conoce y de alguna manera viene de la tradición jambalita es un asharí pero asharí viene de la tradición jambalita se conoce muy bien a la tradición más literalista y la tradición más literalista de alguna manera pues pasa como un verdadero creyente así que eso como pasa en la en el cristianismo en el cristianismo que pues que el que se sabe la biblia los testigos de Jehová que le dicen la biblia puede ser un verdadero creyente porque conoce el texto y es literalista además yo no sé yo no sé si tenga que ver algo con el tema de que tiene fe porque a lo mejor tiene más fe en los testimonios en lo literal que realmente una fe que logre superar la literalidad del texto y que vea que aunque dice que Dios ve y que Dios escucha no habría que leerlo literalmente quien sabe que se interprete ahí que a lo mejor tiene fe y ni siquiera se preocupa de eso pero si alguien le preguntara diría no 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 si lo dice el texto debe ser verdadero pero no hay que entenderlo así la fe ciega puede ser considerada fe y no se o sea no se mismo se contradice o sea puede creer unas cosas en todo bueno puede creer digamos en el caso de la Biblia católica que es la que conozco puede creer en ciertas cosas que se contraponen en la misma Biblia con el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento que sí se contraponen en muchas cosas y creer la dos ciega realmente realmente tienen fe o solamente sí algo interesante del texto creo es que nunca da como criterios para saber que realmente tengo fe o sea como le interesa nada más la parte de argumentación y la parte de la reflexión teórica sobre Dios el tema de la fe aunque da moderación en las creencias religiosas no tanto creo que no da indicios de cómo se podría describir la fe o cómo saber que alguien tiene una fe verdadera o sea creo que por lo menos desde esta teoría creo que no es capaz de poder evaluar lo que se me ocurriría es que el literalista podría caer en contradicciones porque si uno lee por ejemplo la Biblia cristiana contrasta el Nuevo Testamento con el Antiguo a lo mejor hay contradicciones internas que a lo mejor no sepa resolver pero diga si así está escrito y fue escrito por Dios debe estar bien pero si uno cree literalmente las contradicciones son creo que insostenibles entonces creo que de cierta manera el verdadero creyente puede ser que esté o no esté consciente de las contradicciones pero las aceptará no porque la literalidad y dirá porque si uno lee literalmente hay unas cosas que son insostenibles pero a lo mejor él puede decir mira hay contradicciones no sé cómo se resuelva pero yo voy a seguir creyendo creo que eso es por un lado y creo que en el segundo caso esta teoría o está hablando en los creyentes también al que rinde el culto de manera apropiada no sé si la otra forma de poder salvar ese problema sea a través de las prácticas o sea el que cumpla las prácticas pero por ejemplo si están los creyentes escondidas y los verdaderos creyentes no tendría que haber un contrario a los creyentes escondidas que no fueran los verdaderos creyentes la versión radical serían los seguidores del error alguien no lo contempla si soy sincero no no ajá o sea por ejemplo si están los verdaderos creyentes tienen que haber unos falsos creyentes que serían los contrarios a los creyentes con dudas sería la versión radical ¿pero por qué los de dudas? es que los de dudas porque serían las personas que o sea que no dudan en el Congreso sería lo que yo decía como literalista ajá o sea sería no entraría dentro de los verdaderos creyentes pero sería lo contrario claro sí por eso claro por eso decía que por eso decía que hay ahí algo raro igual ¿cómo distingues eso al verdadero creyente de literalista o en todo caso la respuesta que hablas estaba pensando que igual del autoritario el autoritario no el autoritativo no sé cómo se trata autoritario que le crea la autoridad pues este y entonces si el verdadero creyente tiene fe y confía en el testimonio de alguna manera pues lo que está haciendo es darle o creer que el testimonio es el de donde proviene un tipo como de autoridad yo le creo porque él oyó de primera mano él oyó él conoció al profeta y nosotros sabes que no podemos creer en eso la gente no sabía que realmente no estaba en la Biblia que se podía comprar en el cielo pero creían ciegamente y compraban en el cielo claro ese es el mismo problema el de creerle a la autoridad y que es el problema en la tradición que dice San Agustín San Agustín que es el que dice ¿qué pasará en el de utilidad de creer y dice bueno si le creemos a la autoridad pero ¿qué pasa si la autoridad se equivoca? ¿qué vamos a decir si la autoridad se equivoca? porque ya fundamos una tradición en la autoridad y resulta que se puede equivocar y entonces aquí es parecido si yo soy verdadero creyente y lo que estoy haciendo es como confiar en el texto en el testimonio pero yo creo pero yo creo que lo que habla Salih quiere decir es que de alguna manera que ahorita que decías que no da una definición como de que se da fe yo creo que todo es más que si se puede armar porque tú decías al principio decir que que precisamente el que tiene fe no puede como decía yo hace un momento creer que el único motor de su creencia regresa puede ser o el testimonio o la autoridad que eso juega un papel importante pero claro pero cuando tú dices que quiere que está siendo lógica lo que quiere hacer es que también tienes que meter ahí un tipo de razonamiento muy racional es decir de alguna manera si puedes cuestionar a la autoridad eso es es una versión muy interesante yo en principio le creo a la autoridad porque es la autoridad pero eso no quiere decir que que de pronto diga unas cosas que yo puede decir bueno eso más o menos no sé yo pensaría y que haya como un tipo de ejercicio donde estás evaluando o estás pensando más allá de lo que está diciendo la autoridad por eso me hace me hace ruido la figura del verdadero creyente si no hay una noción de fe que es un verdadero creyente y lo que dices de que sea condescendiente con el verdadero creyente yo no lo había dado cuenta hasta ahora que lo que le estás diciendo si mi quisiera si no lo había leído más como como muy avergobito pensando que que el verdadero creyente en realidad no es tan buen creyente o sea que en realidad no es como el ejemplar sino como dijiste muy bien el ejemplar sería el creyente con dudas y estaba pensando para los que hacen tradición judía ven como se parece eso a la guía de los perfechos como Maimonides dice este texto está referido a ese tipo de sujetos a un sujeto que tiene como su formación religiosa muy bien pero que es muy inteligente porque por algo se acercó a lo que se enteró de que había filosofía y de pronto se dio cuenta que había algo en lo cuadrado que había como incompatibilidades y lo tengo que aprender entonces ese es como el creyente que valora acá pero yo sé pero aquí hay otro problema es que yo más lo comprendo en su dimensión es que y eso es como la ventaja o la desventaja de este tipo de estructuras también todos estos modelos o toda esa estructura silvestre tiene su carácter humano y de cierta manera que tiene su integración dentro de una funcionalidad pero así como todas las estructuras de distintos sistemas de distintos modelos son siempre van a ser pues pensadas en colectivo entonces incluso para poder comprender cuál es la verdadera fe o quién más bien quién es el creyente que tiene bueno el verdadero creyente pues también es una decisión incluso en colectivo pero la ventaja se puede decir y lo traigo de lo espiritual es de que da ciertos reflejos y ciertas características de manera espiritual para que se pueda concebir como un verdadero creyente ya sea que de como tipo de aso se le llama testimonio la referencia de testimonios en su contenta en su vivir y que en lo más cotidiano puede pues tener una noción amplia de lo que es toda su fe no precisamente conocimiento sino lo que ese sino la interpretación de esa de esa creencia puede mover su forma de actuar por así decirlo sin embargo la desventaja de también esas cosas espirituales o esas estructuras espirituales es que como tienen también carácter humano puede caer también a la corrupción como decirlo entonces es como algo muy ay muy si es complicado pero pues yo no entiendo interpretación o sea no sé si a ver en este texto creo que bueno ahorita contesto lo tuyo porque ya encontré algo creo que en este texto no le importa tanto lo espiritual sino eso será posterior o sea Lictisade es una de sus últimas obras de corte tan tan racional y al final dedicará su vida al sufismo a lo místico y ahondará más creo que en esas problemáticas de que la religión debe ser algo de un corte más espiritual que de un corte tan lógico tan racional aquí eso no le va a interesar en absoluto porque lo que le interesa es una teoría de la argumentación tratar de manera teórica a la divinidad etcétera su atributo sus actos pero ya en lo último de su vida y en algunas otras partes pero todavía es incipiente le interesa más el corte espiritual y sobre todo la mística pues entonces se caerían porque si es meramente racional pero eso es un poco lo que criticó de modo muy muy velado seyeron que van a pasar por eso por eso metió al gas alenco diciendo esos son de los de los intérpretes exagerados del Corán que quiere a fuerza encontrar la cuadratura con la lógica y que llega a decir que incluso la lógica está recomendada por el Corán tiene un pasaje donde dice el mismo Corán está diciendo que lo que hay que hacer es aprender lógico entonces es raro porque eso deja que es como una especie de teólogo racionalista pero por eso pienso que creerlo y ahora que te está escuchando hablar estaba pensando que el creyente con duda es el ejemplar incluso por un motivo autobiográfico que esto está lleno de religiosidad pero es el ejemplar pero no es el deseable para toda la comunidad porque si todos tuvieran dudas no, si sería deseable para no sé el problema es que no lo puedes sí el problema es que para sostener firme la religiosidad no puede exacto no puede haber todo sí, porque tiene un carácter de control entonces no es como tal sí, necesitas tener al que crea sí entonces sería sostenible todo sí pero de alguna manera el ejemplar podría ser el que llegara a ese nivel que es el que es Algasal y ven ahí les mandamos en las lecciones un artículo sobre la duda en Algasal los que estaban en el semestre pasó cuando Alfonso mencionó aquí el texto del Murquí que es la autobiografía de Algasal y se ven entonces ahí como dice que él llega a un momento en su vida donde tiene crisis y es el se vean que el escotec es un texto creo que lo dice en la clase introductoria que ese es un texto muy cartesiano que dice un día entré en una crisis acerca de mis creencias y decidí poner todo a prueba ideas igualito de descartes de que cuáles cuáles son las fuentes principales de la creencia los sentidos y la racionalidad y entonces decidí poner en duda todo y entonces él mismo empieza a decir que trató como descartes de ver hasta dónde podía verificar sus creencias apelando a la sensibilidad y dijo no los sentidos nos engañan y hasta dice una cosa parecida porque yo veo que la luna es de yo la veo desde aquí del tamaño de un tamaño y en realidad la luna es enorme entonces yo no puedo confiar en los sentidos y además la razón constante de lo que está haciendo es verificar a los sentidos entonces si la razón lo que hace es verificar el conocido sencillo y decir si es verdadero o falso quién va a hacer eso con la razón y entonces dice es más cómo voy a saber que no estoy soñando como descartes o sea cómo sé eso cómo resuelvo y entonces él llega a la entonces dice eso no se puede resolver y cuando me di cuenta que no tenía una manera de mostrar si yo estaba soñando o estaba o estaba en este despierto despierto eso no despierto dice entonces tuve una crisis de escepticismo el número 4 eso que dice todo el tiempo porque esta dice que el escepticismo entonces yo entré en una etapa de escepticismo y ya no sabía qué hacer para justificar mis creencias y luego ya es ese pasaje raro dice pero un día Dios me iluminó y de alguna manera empieza esto y entonces entonces me volvió a dar la fuerza y entonces voy a ver cuáles son las voy a analizar cuáles son las fuentes de la verdad quienes se han dicho que son poseedores de la verdad y voy a ver si sí o no y entonces dice voy a analizar a los filósofos y le ponen un golpe a los filósofos menos a la lógica voy a analizar a los teólogos y él siendo teólogo le pone un golpe a los teólogos dice tampoco funciona voy y luego dice voy a los que a los que creen en la autoridad dice porque esa es una salía fácil en lugar de pensar pues le crea la autoridad y entonces dice no pues eso también está fatal claro ahorita lo estoy diciendo rápido en formular algunos más sofisticados y al final ya dice bueno parece que la vía adecuada es la de los sufis y aún ahí dice que que si bien es la mejor vía espiritual la mística eso de todas maneras para poder creer en eso yo debería tener un criterio de verificación porque entonces podrían volverse místicos y pues eso te representar el mismo problema yo soy muy espiritual pero pues antes necesitas darle a eso un tipo de coherencia lógica o de coherencia racional entonces por eso dice la mejor al final como la mejor forma de comprender que es una creencia religiosa es esa parte espiritual que encuentra al final cuando se convierte o se vuelve sufí pero nunca abandona aparentemente esta idea que les acaba de explicar Poncho la de decir bueno pero para que yo pueda ser un místico antes tengo que saber que lo que estoy creyendo de donde estoy partiendo para volverme místico y espiritual y todo esto tiene una consistencia o al menos son creencias que pueden como sostenerse de alguna manera ser razonables ser razonables entonces por eso creo que que si uno ve como la importancia que tiene la duda en todo el proceso quizá yo otra vez me inclinaría pensar que aunque sea benevolente con los que llaman verdaderos creyentes él preferiría el de la duda ¿no? porque pasa por todas esas pruebas pero tú vas a decir no primero había dos preguntas y ahorita sí bueno te estoy contando de la recepción que tuvo gracias porque bueno es que en varias cuentas lo presentan como como casi casi un filósofo que de repente rompe con la filosofía o sea yo no sé si es porque la obra que tú se conoció fue esta de la de la ¿cómo se llama? ¿de la incoherencia? sí la incoherencia de la filósofo la destrucción de la filósofo entonces como diciendo bueno ya no soy filósofo ahora y como si fuera un algacete cercano a los del afe del carbonero ¿no? y por otro lado y como que a veces tuvo razón en criticarlo ¿no? en el libro que hizo ¿no? la instrucción de la instrucción y entonces bueno te he vivido de que en el mundo islámico ha sido muy leído bueno otras obras ya casi no es específicamente pero y también en Andalucía los filósofos árabes o sea ¿por qué entonces saben pase? o sea tienen que criticar a Algasel como siendo real es que es muy antiracionalista o por qué Even To Five tendrá que decir bueno sí las dos vías no están peleadas estoy a favor de la mística pero también la razón no sirve como que directamente están criticando a Algasel o sea ¿qué está pasando? o no se está entendiendo bien Algasel o esta obra no se conoció o esta obra primera de Algasel o ¿qué pasa en esa bueno esta es una de las últimas obras dentro de la producción de sus obras esta es de las últimas ¿pero se conoció mucho? posteriormente de eso no estoy seguro creo que no se conoció tanto creo que lo interesante con la figura de de Algaseli es que para los teólogos es un racionalista y para los filósofos es un teólogo entonces tiene una visión no entonces creo que al ser un pensador casi una bisagra entre los dos mundos entonces depende quien lo critique y quien lo vea terminará siendo o muy racionalista como lo veía en la sesión pasada con Seyed o puede ser la crítica racionalista que sería esta o puede ser un teólogo queriendo hacer filosofía que es en gran medida la crítica que va a ser Averroes que al final va a ser un gran crítico de esa obra porque Algaseli quiere probar que las proposiciones de Alfarabi y de Avicena no se siguen tienen inconsistencias terminan en absurdos pero no deja la lógica que es algo que señala ahorita el doctor Luis Javier que el tratamiento de Algaseli de la lógica es muy particular porque a veces parece que critica toda la filosofía pero en algunas partes dice toda la filosofía bueno menos este aparato metodológico que es la lógica entonces creo que es muy criticado en los dos sectores en el teológico y en el filosófico porque es un pensador que está a la mitad y también lo que hay que ver es que en distintas obras o sea tiene muchas obras dedicadas a la lógica al pensamiento correcto porque quiere igual desarrollar una metodología para alcanzar ciertas verdades pero que al final de cuentas sean compatibles con la razón entonces eso creo que hace que sea criticado en muchos sectores y que a lo largo de toda su obra si va teniendo distintos matices o sea que en algunas partes si es mucho más crítico con la filosofía y con la lógica en algunos sentidos y en otras como en este es un poco más condescendiente pero luego no solo eso sino que todo eso es cierto y tiene como dices como tiene las obras críticas contra los filósofos que ustedes saben Wikipedia y les voy a decir a este señor era la antifilosofía y no es cierto pero no es verdad eso tenía una tiene esas obras críticas porque le preocupan cosas heréticas pero luego no solo adopta la metodología sino que si hacen una lectura más a fondo por ejemplo de esto este es un aviceniano o sea este cuando le dice voy a discutir los atributos divinos lo que tiene que hacer es generarse toda una metafísica que es la de Avicena entonces como dices puede ser confuso pero eso nos puede pasar a nosotros que podemos detestar algo y lo criticamos tanto y lo tenemos que comprender tan a fondo para criticarlo bien pues que nos contaminamos también y entonces de nuevo me decimos bueno hay alguna que si me cae muy mal pero hay unas que no están tan mal entonces que salga sal y le pasa eso está uno de los editores de la lección latina de la física que es Jules Jansens que está en Lobaina es un investigador que es uno de los avicenistas super estrellas tiene todo de Avicena todo lo que está publicado en el mundo y es un tipo super generoso y amable y él ha escrito mucho sobre la metafísica de Avicena en Al-Ghazali y entonces dice pero como si en el Tafakut lo que está haciendo Al-Ghazali es despedazar a Avicena si pero cuando tiene que explicar como tiene Dios atributos divinos quien cree en que le sirve de Avicena o sea de donde se tienen que llevar los argumentos los conceptos metafísicos lo que está lo que se deja ver aquí es que él quiere hacer teología digamos al viejo estilo el jambalí o sea voy a trabajar con las fuentes y ver que puedo decir pero de pronto se encuentra con la filosofía y se encuentra con que la teología la tienes que hacer filosófica porque si tienes que decir que es la esencia divina si tienes que decir si Dios existe si tienes que decir lo que dijo Alfonso que Dios tiene atributos y los atributos son modos relacionales de Dios lo que tienes que hacer es traerte todos los conceptos filosóficos entonces luego lo pueden leer y pueden quedar muy desconcertados como este era el crítico de Avicenna y no está haciendo otra cosa más que instrumentalizar toda la metatística de Avicenna para decir lo que quiere decir eso es muy común no existen esos filósofos como a veces los que vamos a ver en la historia de la filosofía Kant contra el empirismo nadie se llevó más argumentos empíricos en su sistema que Kant le molestan le molestan unas cosas pero otras se las trajo y Algas Ali hizo un caso de esos le molestaban muchas cosas pero otras se las llevó a su teología porque vio que eran muy consistentes muy funcionales para poder demostrar muchas cosas entonces esa es una vía interesante que no es solo la lógica sino que se llevó muchas cosas se llevó la metafísica la física los argumentos si ustedes ven los argumentos de Algas Ali para demostrar la existencia de Dios por la formación que pueden tener en sus estudios filosóficos ustedes pueden decir ¿qué no es esto Aristóteles? ¿qué no es esto lo que me enseñaron como las vías tomistas para mostrar la existencia de Dios? y usted dice Tomás y aquí no les enseñan a todos las vías tomistas vienen en el temario del UNAM del bachillerato ¿qué tiene que enseñar uno en la prepa? las vías tomistas ustedes aprenden las vías tomistas para demostrarte que como saben no son otra cosa más que argumentos aristotélicos trabajados que están en toda la tradición y Lenal Gasal dicen ¿qué no es esto la física? esto no es el libro 8 de la física no es el libro 12 de la metafísica y entonces dicen ¿qué pasó? que no es que era el destructor de la filosofía y está usando los mismos argumentos filosóficos de toda la tradición entonces es muy interesante lo que preguntaste y que sepan cómo es un pensador que se mueve como con esa soltura en realidad en la filosofía no solo para identificarlas sino para hacerlas y había otra más bien una decisión solo quería decir que quizá la conclusión de por qué no se discute sobre los verdaderos creyentes tenga que ver más bien con la parte práctica del texto y que el lector ideal de ese texto o el lector ideal del texto pues si es el creyente con dudas pero justo por eso no se tiene que precisar que o sea no se mete mucho en la discusión de qué se implementa y creo que lo que se está poniendo ahí sea como toda la filosofía resumida sino nada más este texto en particular que más bien atiende a problemas prácticos que se tratan de resolver de esta manera en una comunidad ¿no? justo a ver de qué personaje debería ser como el más adecuado prácticamente para el buen funcionamiento de la sociedad entonces creo que por eso no se mete a discutir tanto lo que lo que pertenece al verdadero creyente sí eso puede ser porque es para un auditorio ¿verdad? y eso es así con esta tradición del texto ¿para qué auditorio es? y efectivamente si es para un auditorio de este tipo ¿sí? sí, se puede ¿alguien más? ¿puedo decirlo? ¿sí? es que una de las críticas que le hacen mucho a la casa es la cuestión del ocasionalismo o sea porque en Occidente no tiene un pedo damiano ¿no? que en cuanto lo pico no tiene un pedo ¿sí? no tiene un pedo no tiene un pedo no tiene un pedo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.